¿Cuántas más quedan? Estamos por el 3-0 y son 5 Montaña rusa Uy, la montaña rusa No, está buena la montaña rusa Porque si vamos desde lo alto Podemos verlos llegar Si nos aparecen en la cara Armas cuerpo, cuerpo Rock and roll, nene Si nos aparecen en la cara Pues nos acaban en la cara ¿Qué querés que te diga? Bueno Se parece que vamos a ir a la tonelada de amor, gente Están cerca ¿Es una metralla? Pero con skin Con skin Venga Ya pues, ya salí Juan Estás inactivo ¿Estoy inactivo? Me está cargando, me está cargando Vale Aquí vemos cómo te quedan con la puerta No, no, no No, no, no No, no, no Intensamente ¿Están jugando ya? Sí, estaba jugando con la puerta Jajajaja Jajajaja ¡Madre mía! ¡Oh, shit! Si nos quedamos a vivir en el refugio Podría ser A Nata casi se muere, mira, a uno de vida Cuidado a tu Nata ¡Hoy a puta, me dejaste a uno literal! No, voy cae Este es porro de Pepsiman Por derecha, si no me equivoco No, 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 no tengo donde pararme, está lleno de ácido ¡Pepa, pete! ¡Fijito! 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 Paniqueaste la pipe ¡Fijito! 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 ¡Oh, shit! ¡Argan de ahí! ¡No están en acción! ¡Joder! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Estamos en una guerra! ¡Tres, dos, uno! ¡Patime y desayuno! ¡Vamos! ¡Qué carajo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hale, curate! ¡Venga! ¡Cuante! ¡Habido! ¡Habido! ¡Qué mierda que no puede saltar para evitar daño del aso! ¡Eh! ¡Aquí hay un botiquín! ¡No! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Habamos con los chicos! ¿Viste que explorar el nuevo bueh, no? ¡Sí, no sé! ¡Pero no podemos darnos ese lujo! ¡No quiero crear una misión de corción! ¡Oh! ¡Ada, está solito! ¡Aguanta ahí, Nata! ¡No hace más! ¡Aguanta ahí, Nata! ¡Aguanta ahí, Nata! ¡Hala! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Me salió de al lado! ¡Quédate en una esquina! ¡Quédense en una esquina! ¡Quédense en una esquina! ¡Vamos! ¡No hay un shot! ¡Vamos! ¡No hay un shot! ¡Adelaz! ¡Visto! ¡Ya murió el que graba! ¡Viste, hijo! ¡No voy a apuntar! ¡No hay un botiquín todavía! ¡No hay un botiquín todavía! ¡Y muero! ¡No hay un botiquín todavía! ¿Dónde hay un botiquín? ¡Salimos del túnel, gente! ¡Ya estamos! ¡Claro! ¡No hay un botiquín! ¡Se aceran los dos! ¡Arriba! ¡Se aceran los dos! ¡Arriba! ¡Sería esto es esa pala, wey! ¡Mierda, no lo vi! ¡Claro, sigo, sigo, sigo! ¡Se aceran los dos cerras! ¡Mierda! Me voy a morir, güey. A morir. Alguien, sálvelo. ¿Por qué no es Juan que se está muriendo? Porque soy siempre yo, hay que variar estadísticamente. Pipe bombs. Acá hay dos Pipe bombs. Agarré una. ¿Hay munición por alguna parte? Acá hay un M4-1 infinito. Dale. Yo no pego. Ah, ahí está. Guarda, guarda, espérame. Con cautela. No, no, no vayan, no, 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 no. Está lleno, está lleno. Esperen aquí. Cuidado. Y veo un brazo retroceder. Uh, están abajo el piso, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ups. Ya ven que como nos metan un ácido acá estamos... No creo que pueden expuestos desde ahí abajo. Ahí es cuando te muestran lo contrario. Bueno. No, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estamos yendo por el camino correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, espérenme. Que estoy a uno y porro lento. Ah, Juan está re solo. Yo voy adelante, yo tengo más vida. Eh, voy a proponer que me abandonen. Tuya. Estoy muerto. Abandonenme. Nata, no puedo creer que todo este tiempo tuviste una Paimon. Mierda, güey. Primero nos disparás y ahora esto. Vos sos uno. Rata de alcantarilla. Ah, este es la mierda. Seximan se retira. La deline. La deline. Oh, mierda. Oh, Juan. Lo puedes seguir, güey. No, no. Lo bueno es que no tenemos que empezar desde cero. Este túnel del amor es lo más jodido que hay. Lo primero que vamos a hacer es no salir como idiotas y comer nuestro velacio de entrada. No hay nada. No hay nada. Pero ¿por qué? Cierra la maldita puerta. Abandonenme. No, lo que estoy haciendo es desde acá que vienen de un solo lado detenerlos antes de que lleguen al refugio. Vale. Ah, poquito o poco. Cuidado, no. No te mandes así de cabeza porque... Ahí no hay nada, Kai. No, si no lo diría así. Cuidado. 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 Mierda, 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 mierda. ¡Ahhh! ¡Jajajaja! 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 Te vi saltar a tu muerte, vi! ¿Qué mierda? Eh, por aquí hay un botiquín, no guardas. Pero yo mientras me duro. ¿Acontraste? No, por aquí no. Adelante. Quedé atrapado entre... ¡Ahí, aquí, aquí! ¿Es ahí adentro? Aquí. Lo tome. Lo tomo yo, lo tomo yo. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está listo el rumbo? Tiene una guitarra, Juan. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡La guitarra es importantísima! No es una victoria menos que terminemos la misión con una guitarra. ¡Jajaja! ¡Déjale su suicida! ¡Se tira con todo! ¡Jajaja! ¡Aquí va a salir un bug, eh? Sí, de ahí sale, de ahí sale uno. ¡Jajaja! 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 Y sale por el otro costado. ¡Uy! Se acercó mucho ese borde, hijo de tío. ¡Jamonero, eh! Me estás fichando malas Me estás toqueando Me estás toqueando En el escenario ¿Dónde está? Cúrame Dale, yo cubro Cuídate, dale Cuídate Hay un Moomer allá A la derecha, cuidado Ha sido Ha sido, cuidado Esperen, alguien no se escucha el Moomer y que pasa más El otro aquí a la izquierda, cuidado A la izquierda Acabo de confirmar que era la izquierda Vamos a ir con Firen, por favor Anda ahí con Tomamos rápido Sí, por favor Y al Ikari vamos hacia adelante Ahora Mata que Que empecé Mata Que haga Friendly Fire vaya adelante Sí, es lo mejor, ¿no? Para que sea Friendly pero no haga Fire Cuidado Que sea Friendly pero siga Fire Espérense, espérense, espérense Que está el Boomer aquí a la derecha Para que vaya uno solo porque si vomitas dos puntos cagamos ¡BOOM! ¡Headshot! Ay muy bien, Nata Muy bien, Nata ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Lo hice como el corre, se sorprendió ¡Bueno! No, porque pegó un salto tremendo así Le pegó en el aire para que no le vomitara Por acá, por acá, por la escalera Despacio No, no, cuidado No, no, no Cuidado Ah, ¿se acuerdan de esto? Sí, sí, sí Se me acaban las balas de trabajo Había un escopo infinito ya Allá atrás, ahí ¿Dónde? Allá atrás, lo vamos a ver en el piso ¿Por qué infinito? Porque es el que está ahí Nada más Ah, ah, no, ya salió 3 veces No ¡Al demonio! ¡Al demonio! ¡Al demonio! Quedate, quedate abajo ¿Dónde llegaron estos bichos? Es horneando, ¿no? ¿Dónde llegaron el piso? No, 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 no No están de medir el ward No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien Qué maldita Este es que la mega muri... Eso Si No, no, no No, no, no ... Venga, te salve a uno de vida Tiene que haber un botiquín por algún lado A Ale o a mi o a quien quieran Yo voy avanzando eh Hay que estar más cerca Buena Acuérdense que pueden disparar a través de las paredes Y ahora me lo dicen Es que era obvio Es el del concrete No de las paredes Es el de la pared El wave I understand my head The tunnel of love Voy a uno Oh fuck A mi Uy Uy La paredes Es el apio Que nos jode la vida Ya tengo que ser Tengo que salir rápido de acá Estamos en la puerta Quiero que no se te caiga la mina Poe negro Cuidado que hay un boomer ahí, cae en la mitad Pero correte, eso Para la muerte del boomer, pasen Tengo que, no, me morí, no importa, no importa, siguen avanzando Hay un boomer a la izquierda, escondido atrás del par Disparen a la pared, no, no emparen A la izquierda la pared Mira que bien, Ale Muy bien, diez Cinco puntos para Griffith Muy bien, diez Avancen, avancen, avancen Cuidado, 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 cuidado Está de ahí adentro, que es una trampa para Skeeter Si, no quería salir por eso, Ale Con recorto A ver, estaría atrás de ahí exactamente Tiene que estar cerca de un recesco de una zona de spawn Tiene que estar cerca de un recesco de una zona de spawn Ay, boomer, dolor Ahí hay un botiquín Adentro de la casa, atrás estoy yo, no, atrás Botiquín y pilda, acá ¡Uy! ¡Defibrador! ¡Corre por ti, corre por ti, corre por ti! ¿Dónde estás? Espérate, me juro primero que estoy haciendo No, 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 no Este no, para dónde? Ahí, abrí la puerta, abrí la puerta Ahí, abrí la puerta Ahí, abrí la puerta Sí, espérate ¿Qué hacen que estoy hablando de la herida? No, aquí, perdón Oigan, no, pueden recoger al negro En serio, por fin Nadie quiere recogerlo, güey Estamos tirados ahí metidos ahora Pobre Ale Botiquín, desfibrador, lo guardan No, 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 no Está yo, está yo Ah, sigue, muere, 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 muere ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Llito! El... Lo podemos darle, lo podemos darle ¡No! ¡I would be the one if you are the one! ¡Aquí vale! ¡Muere, espérate, ahí! ¡Atrás! ¡Odio mi vida, ahora! Me toskearon, me toskearon ustedes No sigan disparando ¿Quién la tenia? ¿Quién tenia el desfibrilador? ¿Tú lo tienes encima? Ah si bien Bueno ahí te recargo la batería Los héroes nunca mueren Dale sale weón Es la cara de la verga Ale Chucha madre Me odio, me odio, me odio, me odio, me odio Vamos a ir con la chica Gente, los dos que tienen vida, corran Avance, nos vamos a ver ahora Vamos a ver con el otro Avanzando estoy, avanzando me da yo Y por más que estoy más que dispuesto a retocir esta metida Una vez que sea necesaria, no creo que nadie lo tiene igual Venga muy tarde Cierra los dos Oh, alza No voy alza, tío No estoy avanzando me da yo No voy alza No voy alza Cuenta aquí negrito Nos vamos No voy alza No voy alza No voy alza No voy alza Acabo de spawnear más Bien Desde arriba de esto tendríamos el poder Uy, uy me salvaste el culo No Tú me salvaste el culo varias veces Venga, lo voy alza You get it Ya que a un Cuidado, un avión Corre, corre, corre corre Corre, corre, ya ¿dónde salen los gordos? Trapan re falso Hay unos nombres a las cuales Le meten Flotan Para el... para el globo Salga el puto hacia aquí, gracias Yo voy avanzando hasta el final, ¿eh? Si, si, yo también estoy haciendo... ¿Eh? Ah, me meto por otra... Venga... Si, lo sabía Oye, uno de vida... Sabían que tienen que ir por arriba de la montaña rusa, no sé dónde están yendo Ah, están yendo, pero están más atrás O no sé, o más adelante, no sé Pero ir más adelante, estoy aquí y llego Bien Ale y yo estamos yendo despacito porque estamos haciendo uno de los dos Ya, mientras tengamos visión de dónde está cada uno, bien Hay un lugar comunizado por aquí, ¿eh? Uy, lo que viene... Acabo comunizando, acabo comunizando Bien, lo explítenlo No, pero es que estoy aquí ya... Entonces no Venga, avancen rápido, los esperamos acá Tienen que decir que los vomiten... O morirse por el fitter, mueren por el fitter Porque con el boomer perjudica a todo el equipo porque están infectados Mira, pero nosotros estamos viendo salud, ese es el tema No, es para ahora, digo Yo prefiero seguir por acá con... O sea, avancen Hola Reloading No, me mató el weón con el ax No, mi negrito Votequina aquí, votequina aquí, votequina aquí Ah, por favor Cúrame, por favor, estoy en uno ¿Qué? Me caigo una vez más que me muero, curame No, mi negrito Éxido Y le encarga consigo así que supiturame y le pego un poco Me encanta que, lo agarra y se va Se hacen hijo de puta ¡Jajaja! Estoy a 23, hermano. ¡Hay que ir al refugio! ¡Entren! ¡Bien! ¡Pero cierren, coño! ¡Uy, Dios mío! ¡No puedo creer lo que estamos aguantando! ¡Pero la vi negra! ¡Y eso que por algún motivo con los spins sacan a los negros y es igual a vi negra! ¡Me lo llevé y coerrí como puta! ¡No!